Bernardo, aquí está bien interesante porque nuestro amigo Fernando Pinilla nos puso esta caricatura que está aquí. Yo tuve oportunidad de compartir con él unas exposiciones de verdad maravillosas. Aquí estamos hablando del debido proceso. Y la gente piensa que el debido proceso es nada más en temas de carácter penal, 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 pero no. Es en la formación de las leyes, en la formación de una ordenanza, en una contratación pública, en una licitación pública y especialmente para lo que estamos hablando, para una visita de fiscalización. Bueno, mira, este es el sueño. Este es el sueño de todo alcalde monárquico reyesuelos, donde él es el absoluto poderoso, lo vemos acá, y aquí abajo tenemos al comerciante. Comerciante así, debilito, debilucho, yo todo lo que quiero de ti es el dinero. El debido proceso se aplica en toda actuación de la administración pública y sobre todo en contra del administrado, porque es la opción para defenderse. Si a un comerciante no le dejan el debido proceso, ¿cómo él se defiende? Si no le dan respuesta por escrito, ¿cómo él se defiende? No puede quedarse ningún comerciante con una respuesta verbal. No solamente eso, con actuaciones materiales de la administración pública a efectos, digamos, infinitos. Dígame estas personas que llegan, un poco todo, porque trabajan como en grupo, como en manada, con sus franelas igualitas, llegan y cierran un local y te ponen una calcomanía y pretenden que eso se quede así. Sí, eso tú tengas que ser, ¿qué? No sé, rendir pleites, sí, de alguna manera, cuando es absolutamente nula esa actuación, y no solamente nula, sino que acarrea la responsabilidad de los todos. Cada uno de los funcionarios que estuvieron ahí presentes son responsables. Razón específica por la cual todo local, comercial, industrial, cualquiera cerrado de forma ilegal, sin procedimiento previo, sin procedimiento, sin el debido proceso, y sin derecho a la defensa, tienen que abrirlo, porque simplemente no dispone de un procedimiento. ¿Cómo es eso que un grupito de funcionarios dicen que se meten en el 147 de una ordenanza, que además se hizo seguramente sin cumplir con el debido proceso ni la participación ciudadana, y te dicen que te pueden cerrar así de una? Y lo que te dan es una citación. No, señor, si usted no dispone de un procedimiento y de un acto sancionatorio, usted no está cerrado con nada, y no importa el precinto. Ese precinto no tiene ningún valor. Incluso a mí me ha llegado conocimiento de casos en los cuales, digamos, la actuación preventiva supera a la que en definitiva, digamos, te pudieran imponer. Y eso es muy, muy, muy grave. Y nuevamente, aquí lo importante para recuperar el Estado de Derecho es volver a la legalidad, y una de ellas es exigir la responsabilidad, o por lo menos desde el primer momento señalar quiénes son los funcionarios que están. Por eso tenemos que tenerlos plenamente identificados apenas se aparecen. Y si te dicen, no, aquí está mi carnet, no, 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 yo quiero tu carnet, tu cédula y tu cara, voy a tomarle foto a todo, que para eso tenemos los teléfonos inteligentes y tenemos también la facultad, la capacidad para grabar. Ponga a alguien a grabar la actuación. Así es. Bueno, y vamos a seguir entonces.